No. Amor, ¿qué te pasa? Me está costando trabajo, respira. Se me está durmiendo tantito el brazo, pero... No, no, espérate, no me asustes. Ay, no, mami. Ay, no, te está dando un infarto. Amor, ¿qué hago? Hábrale una ambulancia. Sí. No, no, no tengo pila. Agarra el mío, agarra el mío. Lo tengo en la bolsa del pantalón. En la bolsa del pantalón. Aquí, aquí, sí. Amor, está bloqueado, pásame tu contraseña. ¡La contraseña! ¿Cuál es? Si será muy necesario. Si no, ¿cómo quieres que le hable a la ambulancia? Ya sé. Si nos bajamos a la calle y agáramos un taxi. Mi amor, no mames. Un taxi de la calle va a ser más peligroso y estoy tratando de salvar tu vida. Tienes razón. ¿Qué hago? Vámonos, caminando. Está aquí cerca. Ay, no mames, Bernardo. Por favor, que estás muriendo. Dame, por favor, tu contraseña. Ya. ¿Qué? Creo que ya pasó, ya pasó. Era un retortismo. Era un retortismo. Sí. No, no. No mames, Bernardo. Te estás muriendo y ni así me das tu contraseña. Bueno, de algo nos tenemos que morir todos. ¿Cuál es el pinche pedo al que me des tu contraseña? Te estás muriendo. No es pedo, no es pedo, pedo. No creo que sea necesario. No, no mames. Claro que es necesario. Dame. Bernardo, carajo. Dame tu contraseña. Gracias. Yo. Por favor. ¿Cuál es? Nueve. 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 Cinco. Cinco. Tres. ¿Qué más? Uno. ¡Uno! ¡Bernardo, me falta un número! Cinco. Cuatro. 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 No es. No mames, Bernardo. Esta no es tu contraseña. ¡Dámela! Ya sé. Ya sé que no es. ¿Entonces por qué no me lo das? Dámelo, Bernardo, por favor. ¡No! ¡Me tocó contraseña! ¡Bernardo! ¡Nunca! ¡Bernardo! ¡Nunca! ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¿Qué no? ¡Bernardo! No te la vas a saber. Me tocó contraseña. Hijo de puta. No. No. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central. Bermuda J. Casi Lombard San Romero. Gracias.